¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito eres, caballito! ¿Qué sabes? ¿Cómo sabes? ¿Me subes a las pibas, caballito? No puedo. Bueno, entramos en rango entonces, ¿no? Porque dice que está prohibido el acceso a la Cueva de la Dama y la escalada del 1 de enero al 15 de septiembre. Estamos en noviembre, no hay problema entonces, ¿no? Eso es, estoy correcto. Perfecto. ¡Hola, buenas! ¡Holi! Nos hemos acercado hoy hasta Arrasola. Arrasola, sí. Arrasola. ¿Qué vamos a hacer? Un polo bonito de Vizcaya con muchos caseríos. ¡Precioso, un polo precioso! Vamos a hacer una visita a la diosa mitológica, a la dama de Amboto, a la reina... ¿A mí? ¡No! ¡A Mari! ¡Oh, es verdad! ¡Mari Sorguiña! Vamos a su hogar, vamos en busca de su hogar. Ahí vemos las paredes de Amboto. ¡Un aviento que hacen! De nuevo muro, eh. ¿Qué es? Esa es la barra que se va a descargar. Trepaditas buenas como le gustan a Efe, eh. Ahí está. Hay trepaditas, pero bueno, hay trepaditas. Joder, trestita. Hay una arista buena aquí, eh. Estas sí que saben trepar bien, eh. Sí, sí. Esto, chaval. Qué envidia. Y sobre todo no es trepar. ¡Hola, qué envidia! Parece que hemos llegado. Sí. A primera cueva. Indica lo mismo. A ver, que se ha prohibido acceder a la cueva de Mari del 1 de enero al 15 de septiembre. Porque son los nacederos de Aves y esos. La pared es que por aquí, ¿eh? Se lleva miedo. Sí. Una sería chula, eh, a la Amboto. Sí. Un saludo. Y una cierta col·ejo. Un saludo. Es el examen. Un saludo. Y un saludo. Dicho是 enero. Un saludo. Ad blindly dehalten. Aquí tenemos el peligroso acceso a la cueva de Mari, ¿eh? Sí. Hostia, pues sí, ¿eh? Hostia, hay una caída aquí. Impresionante, ¿eh? ¿Nos acercamos un poco? Está guay, sí. ¿Cómo que se acercamos? Aquí, cuidado. Vaya caída, ¿eh? Buah, chaval. Sí, caída. Vaya abismo, ¿eh? Vale. Espectacular. Vamos por la pared. Mira por ahí, mira ahí estos pasos, ¿eh? Aquí, cuidado. No, pues. Aquí hay uno de los pasos más comprometidos. Cuidado, ¿eh? Sí. Está caída al vacío, me cago en diez, qué mierda da, ¿eh? Sí, sí, no. Y esto aquí no se apreciará, pero... No, no, está complicado este paso, vete con cuidado, ¿eh? Agárrate bien la mano. Este y este. ¿Sí? Sí. Vale, este yo creo que es el paso más comprometido que hay. Pues ojalá. Lo hacía con cuidado, pero... Más o menos a la pared se va bien. Qué guay. Sí. Aquí hay un despiste. Sí, sí, sí. Cualquier cosa, ya tomar por culo. Pues venga. Nada, hay un tramo, solo el primero es el más difícil, yo creo, y luego da más fácil. ¿Sabes cómo...? ¿Pero él está ahí? ¿Dónde está abajo? Aquí abajo, ¿no? Así lo tenemos. Si, sí. Si llaman a casa de Mari. La morada de Mari. Qué pequeñita es, ¿no? A la entrada. Vas a entrar a la morada de Mari Pero con todo el respeto del mundo además Sí, sí, a ver si nos va a tirar por aquí abajo Ah, qué guay, me hacía muy delusión Aquí está la cueva Sí, luego es una movida La casa de Mari Sí, es una movida porque luego hay que salir de espaldas ¿Por qué? Porque no se le puede dar la espalda Ah, no? Te lo prometo Si no te lanza por aquí abajo, ¿no? No, no sé, pero... Oye, es una tontería, pero lo voy a hacer Voy a hacer miedo Esta vez en la exploradora Bien Usted es grandés, ¿no? Sí Yo no es que sea muy supersticiosa, como te diga Pero él es lo que hay que salir de la prueba Sin darle las caldas en un panari Voy a salir, ¿sabes? Porque me cuesta hacerlo Y como que me siento mejor yo conmigo misma Vale, vale Yo también lo hago, ¿no? Sí, sí, por sí Así Ya estaría No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vámonos de aquí Antes de que nos caigamos No tiene espaldas Un paso a la cima ya, ¿eh? Está de arriba, ¿hay gente? Tengo el casco en la cabeza, pero... A ver, mira Sé que la gente de arriba me está mirando Todo este que hace con un casco en la cabeza con un casco en la cabeza Pero basta que me lo quite para que me pegue una hostia Se me caiga una piedra en la cabeza O sea, no me lo quito ya Pues ya estamos descendiendo Esta vez por el kilómetro Esta vez por el kilómetro vertical Vamos a hacer una especie de circular Que la senda está marcada, pero ¿cómo resbala esto, eh? Resbala mogollón Me cago en diez Sí, 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 hay que ir con cuidado aquí Esperamos que os haya gustado el vídeo Un saludito, ¿eh? Un saludito Un saludito Un saludito Un saludito Un saludito Un saludito Un saludito